Estimados estudiantes, en esta oportunidad revisaremos sobre el código de ética y de antología, la constitución política del Perú, la ley general de salud y otros documentos pertinentes al desarrollo de la carrera. El panorama que observará el estudiante en medicina durante su formación difiere grandemente del que contemplará cuando inicie su ejercicio profesional, sobre todo en la práctica ética y antológica, por lo que requiere que se le implemente de herramientas ético-normativas para tales fines. El estudiante de medicina debe saber que el Colegio Médico del Perú es una institución autónoma de derecho público interno conformada por organismos democráticamente constituidos y representativos de la profesión médica en todo el territorio de la República, que tiene como misión fomentar el bienestar social y el trabajo decente de los médicos, promover una reforma por el derecho a la salud y el acceso universal a la seguridad social, garantizar una formación y ejercicio profesional científico-humanista, basada en los principios éticos-deontológicos de la profesión. Revisaremos en forma acuciosa lo relacionado al Colegio Médico del Perú, la historia de esta Universidad de Madrid, que es el Código de Ética y de Antología, a lo largo de todos estos años. El documento con el cual se identifica el Colegio Médico del Perú, que es el Código de Ética y de Antología, así como la Ley General de Salud, amende otros documentos pertinentes para el desarrollo adecuado en la formación del estudiante de la carrera de medicina. ¿Tiene el Código de Ética y de Antología algún impacto en el estudiante de medicina? La formación moral de los estudiantes de medicina hoy más que nunca se encuentran en franco deterioro, yendo de la mano de la situación social de la nación, en la que hasta el valor supremo y primario de la vida, que bien proclama nuestra Constitución, ha caído a niveles precarios, sembrando anarquía, violencia, corrupción, impunidad, libertinaje, inequidad e injusticia. No, valores negativos que son harto conocidos por todos y cada uno de nosotros. Paralelamente se ha estimado en poca monta la enseñanza de la ética médica, reflejando apenas algunos destellos teóricos al inicio de la carrera de medicina. De allí la necesidad de implementar al estudiante de medicina, futuro médico, de una serie de herramientas normativas para evitar caer en la práctica negativa de esta carrera. ¿Y cuál es su responsabilidad frente a las normativas médicas de la estudiante de medicina? Los médicos jóvenes o en formación con frecuencia inquieren sobre modos de conducta correcta ante situaciones concretas no contempladas en los textos, o por la confusión derivada del carácter contradictorio de opiniones emitidas por profesionales de experiencia, consultado o el proceder concreto de un especialista ante un paciente. El estudiante de medicina no solo tiene la responsabilidad de adquirir conocimientos en ejercicio de la carrera, sino de una serie de normas y principios que le orienten en su desarrollo y desempeño social. Normas que van más allá del simple conocimiento del código de ética y de antología, de la ley general de salud, sino también de aquellos otros documentos complementarios como la constitución política del Perú, el código penal y otros documentos normativos para evitar en todo momento desviarse de la ruta trazada. Cuando revisemos la ley general de salud, vamos a hacer hincapié específicamente en el artículo número 15. Un capítulo o un artículo que le compete bastante al estudiante de medicina, toda vez que allí va a condensar todo el respeto que debe tener el estudiante de medicina hacia el paciente. Se enterará allí de que necesariamente el paciente con todos sus derechos puede pedir amablemente que los alumnos en plena formación puedan ser retirados de un ambiente. Asimismo, debe saber, o aprenderá el alumno también, a saber que el paciente tiene el derecho de solicitar su historia clínica cuando así lo requiera, entre otras cosas. Y es así pues que, solo conociendo y respetando las normas que hay a lo largo de toda la actividad médica, hará que el trabajo del médico realmente tenga la integridad que necesita. Para terminar finalmente diciendo que el médico actual se enfrenta a una relación médico-paciente y es quien espera un servicio de calidad, científico, respetuoso y útil, y en no pocas ocasiones unos resultados concretos. Todo ello crea en el médico unos deberes legales y éticos entre los que está un adecuado conocimiento de los derechos de los pacientes y usuarios en materia de documentación clínica, materia que hoy por hoy es una exigencia profesional de todo médico.